Cansaremos de la gran canción Gloria a Jesús, aleluya Por la vela cantaremos con el corazón Gloria a Jesús, aleluya A los hijos del Señor, pertenece el cantar Pues vendrá el Salvador y nos arregatará Del palacio celestial, gozaremos más allá Gloria a Jesús, aleluya Por la indecible gloria del divino amor Gloria a Jesús, aleluya En sus alas lleve el alma donde su Señor Gloria a Jesús, aleluya A los hijos del Señor, pertenece el cantar Pues vendrá el Salvador y nos arregatará Del palacio celestial, gozaremos más allá Gloria a Jesús, aleluya Cuán hermosos son los ángeles morando en luz Gloria a Jesús, aleluya Gloria a Jesús, aleluya Gloria a Jesús, aleluya Aleluya Gloria a Jesús, 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 aleluya, a los hijos del Señor, pertenece el cantar, pues vendrá el salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial, gozaremos más allá, gloria a Jesús, aleluya, amén y gloria a Dios. Gracias por ver el video.